¡Hola Witches! Hoy os traemos otra idea para San Valentín, esta receta tan fácil para hacer brownie con nueces. Necesitaremos 150 gramos de chocolate negro para postres, 200 gramos de mantequilla, 4 huevos, 80 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 100 gramos de nueces, un molde para el brownie y cortadores de corazón. Comenzaremos batiendo nuestros 4 huevos y le incorporaremos el azúcar, puede ser blanco o moreno. Cuando la hayamos batido bien añadiremos el chocolate y la mantequilla derretidos. Y después las nueces troceadas. Cuando la masa esté hecha la echaremos en los moldes montados en mantequilla y la hornaremos durante 40 minutos a 180 grados centígrados. Cuando esté listo nos ayudaremos con el cortador para vaciar la forma de corazón. Este hueco lo podemos rellenar con los ingredientes que prefiramos, chocolate, crema, mantequilla de cacahuete, nata... Y después decorarlo con diferentes elementos, fideos, fruta... Nosotros vamos a hacer uno de chocolate y fresas. Esperamos que os haya gustado mucho esta propuesta y os invitamos a compartir las vuestras con el hashtag CripCrap y a compartir nuestro vídeo, comentarlo o darle a like si queréis que hagamos más vídeos de este tipo. Os esperamos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de Youtube. Si no habéis visto todos nuestros vídeos podéis conocerlos aquí. Y hasta entonces, a pasarlo bien, witchis. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!